¿Qué pasaría si Hitler viviese en el presente? ¿La sociedad lo aceptaría? ¿Volvería a hacerse con el poder o lo titlarían de loco y pasaría inadvertido? Quedate en este video porque vamos a responder estas preguntas y también algunas más, basándonos en la excelente película alemana Ha Vuelto. Empecemos. Adolf se despierta tirado en el medio de Berlín, pero en el año 2014, justo en el mismo lugar donde se encontraba su búnker. ¿Cómo pasó esto? Él no lo sabe y nosotros tampoco, solo sabemos que está ahí. Le parece raro que no esté escuchando ningún sonido de la guerra y que no pasen aviones enemigos por encima de su cabeza. Hitler se da cuenta de que los jóvenes no lo iban a ayudar mucho porque estaban grabando una especie de entrevista y toma la decisión de encontrar el Führerbunker. Cuando quiere cruzar la calle casi es atropellado, el tipo no entiende qué está pasando. Ahí se dirige a la puerta de Brandenburgo. Todos le toman fotos, lo saludan, se ríen de él. Oliver Masucci es el actor que le da vida al Führer haciendo un trabajo sobresaliente. Y la verdad que Ha Vuelto es una película muy particular porque si bien está basada en un libro escrito en el año 2011, muchas escenas fueron completamente improvisadas interactuando en lugares públicos. La línea entre falso documental y documental es muy fina en esta película. Y como datos de color, el actor, que lo conocemos por ejemplo por la serie Dark, tuvo que aumentar más de 20 kilos para personificar a Hitler. Y también cuando salían a grabar en la calle lo hacían con dos guardaespaldas por una posible reacción negativa de alguna persona. Volviendo a la película, Hitler está más perdido que nunca, no entiende nada de lo que le pasa. Es lógico, imaginate dormirte hoy y despertarte en 70 años. Salís a la calle y ves autos voladores. Elon Musk adentro de un frasco de formol pero todavía viviendo y dominando al mundo. Mamuts que fueron clonados con ingeniería genética y andan caminando por la calle. Ryan Gosling manejando solo por una ciudad llena de luces de neón y llegando a su casa para cenar con su novia holográfica. Una cosa de locos. La gente se prende en el juego y hasta hacen su saludo tan peculiar. Y bueno, medio que el Führer entra en pánico por la cantidad de personas que tenía alrededor. Con la visión dañada por el gas pimiente y con la conciencia perturbada por todo lo que está viviendo y porque probablemente no entiende nada, el Führer ve en un periódico que está en el año 2014, se desmaya y se cae arriba de una pila de revistas en un kiosco de diarios. El periodista que estaba entrevistando a los niños entra en la cadena de televisión donde aparentemente trabajaba y hace el ridículo con la recepcionista. Por otro lado, los altos mandos de la cadena están en una reunión donde el jefe nombra a nueva directora ejecutiva a Katia, dejando a Kristoff con las ganas. El pelado está anonadado, pensó que era para él este puesto. Recaliente el pela se le agarra con el pobre pibe. El Führer se despierta dentro del kiosco, lo está cuidando al dueño del lugar. Piensa que está siendo secuestrado y que el enemigo construyó todo lo que tenía alrededor para confundirlo. Que los periódicos fueron hechos por los enemigos, que los aparatos tecnológicos también, los medios de transporte, etc. Después de pensarlo un rato se da cuenta que es absurda esa teoría y que definitivamente se encuentra en 2014. Ya habiendo aceptado su situación, obviamente sin entender lo que le pasó, decide ponerse al día consumiendo toda la información posible. Y claro, dentro de un puesto de diarios, si algo sobra es información. Ahí se entera que a lo largo de los años han hecho de todo con su imagen. Se hicieron películas imitándolo y sátiras para reírse de él. Por cierto, nosotros tenemos en este canal, sí, en este canal, un video hablando sobre las diferentes interpretaciones de Hitler a lo largo de la historia. Lógicamente te recomendamos verlo también. Se entera que Alemania perdió la guerra y las consecuencias que eso tuvo para el país. Insulta a Angela Merkel, tildándola de una torpe mujer con el carisma de un fideo mojado. Y llegando a la conclusión de que ella formó una copia barata del nacionalsocialismo. Según él, el único partido que vale la pena son los llamados Verdes. Lo único con lo que no coincide con los progresistas es con su visión acerca de la energía nuclear. Para el Führer, no se puede vivir sin uranio. No puede creer que Polonia siga existiendo y que encima esté, según él, en territorio alemán. El periodista, mientras revisa llorando con su mamá la entrevista que grabó a los niños, se da cuenta, va, su mamá, se da cuenta que en el fondo había alguien tremendamente parecido a Hitler y al otro día decidir ir a buscarlo. Por la mañana, el Führer va a la lavandería por el tremendo olor que tenía. Imaginate, desde 1945 con la misma ropa puesta. Bueno, va a probar suerte en otra lavandería. Al final la convence y le presta ropa para que no salga desnudo. Cuando vuelve al kiosco, está el periodista esperándolo. Al otro día, el periodista le pide plata a su mamá y también su camioneta para recorrer el país con el Führer. Lo lleva a Alemania del Norte. Y por la noche se da un momento icónico. El Führer conoce la televisión. Pero se recontra calienta porque todo lo que ve en la televisión es una basura. Un cocinero, personas que se tiran comida, perritos o gente que se da nalgadas con un látigo en un programa de juegos. Al otro día, Hitler decide que va a hablar con la gente para hacer política y ver cuáles son sus problemas. Primero habla con una chica que trabaja en un puesto de comida. Ella le dice que no cree en la política, que no vota porque piensa que las elecciones son manipuladas. También se queja de los inmigrantes en Alemania. Después van a un restaurante, uno le dice que toda esa gente barruda que se ve sospechosa es el mayor problema en Alemania. Hitler dice que hay un descontento muy grande entre la gente, similar a lo que sucedió en 1930. Recordemos que por esos años las personas en Alemania estaban bastante enojadas por lo que se acordó en el Tratado de Varsovia. Donde después de la Primera Guerra Mundial básicamente le echaron la culpa de todos los daños a Alemania. Y la condenaron básicamente a un futuro pobre con multas impagables y muchas otras consecuencias negativas. Por lo tanto la gente estaba bastante molesta con todo eso. Y ese descontento general hizo que Hitler ascienda en el poder algunos años después. ¿Tienes un problema en Alemania? Teniendo en cuenta que la mayoría de estas conversaciones fueron espontáneas, más allá del chiste creo que a los alemanes no le gustan mucho a los inmigrantes. Y lo que dice el tipo a continuación es tremendo. Se quedan sin dinero pero el Führer al parecer no es alguien que se achique frente a la adversidad. Esta es una de las mejores escenas de la película. Hitler se pone a retratar a las personas en la calle. Personas que en realidad estaban pasando por ahí y terminaron siendo parte de una película. Uno se acerca y le dice que si en pleno 2014 alguien es capaz de imitar a Hitler y ser tolerado por las personas sin tener ningún problema, eso es malo para el país. Y que si de él dependiera haría que lo echen. Se picó un poco la cosa y creo que da para pensar lo que dijo. Hitler ya está totalmente adaptado al mundo moderno. Hacen las compras en un supermercado, van al bowling, a los autistas chocadores, van a un parque de diversiones, practican tiro, la pasan bien los muchachos. Se siguen acercando a la gente, el Führer al parecer poco a poco va teniendo más popularidad. La cuestión es que Zabatsky publicó un clip con las distintas apariciones del Führer en la Alemania moderna y se viralizó. Van al estudio de televisión y el Führer hace tremendo revuelo. Al parecer a Hitler le gustó a la señora Bellini y ella decide darle un espacio en su programación. Y uno de los momentos más reveladores de la vida de Hitler es cuando descubre lo que es internet y le enseñan a usar la computadora. Googleando descubrió Tazine y se suscribió como corresponde. Si vos no te suscribiste y estás viendo este video, hace clic en ese botoncito así sos parte de esta comunidad y te enterás de cada video que lanzamos. Resulta que el Führer termina apareciendo en la televisión. Hizo un silencio larguísimo y todos los de la producción se empezaron a desesperar porque pensaron que se había quedado en blanco. Pero no. Y bueno, el tipo se destacaba en las oratorias. La gente que vio el programa quedó enloquecida. Hitler se está haciendo mega famoso, lo invitan a todo tipo de programas y es mega viral en internet. El siguiente paso es encontrar gente capaz para poder armar su partido político y tener cada vez más poder. Al canal donde Hitler da cátedra llegó una denuncia por incitación al odio, claramente fue el pelado que está desesperado por hacer fracasar a su compañera. Y ya con tanta gente apoyando a Hitler, a los productores del programa se les presenta un dilema moral, por así decirlo. Porque darle cámara a una persona así pasa de ser una broma y ya comienza a ser algo un poco peligroso. El pela consiguió la cinta donde Hitler mata a un perrito mientras viajaba por Alemania con su compañero y la pasaron en un show. Eso provocó que cancelen en las redes sociales al Führer y echen de su trabajo a la señora Bellini. Adolf, ahora cancelado y sin tener trabajo, se va a vivir con su amigo y ahí escribe su segundo libro después del Mein Kampf. Uno donde describe todo lo que vimos en la película y cómo se adaptó a la Berlin moderna. Se convirtió en un bestseller, lo empezaron a adaptar para hacer una película y este volvió a estar en todos los medios. También se puso en campaña para entrenar un nuevo ejército, aunque la verdad que deja mucho que desear. Y acá, como al pelado le estaba yendo cada vez peor con su canal de televisión porque el Führer ya no estaba en su programa, en su oficina hacen una parodia de la mítica escena de The Runtergang. Me pareció fenomenal. Sabatsky lo lleva a Hitler a la casa de su novia y ahí se encuentra con la abuela. Ella grita desesperada porque lo reconoció. Estaba convencida de que era el mismísimo. En ese momento, Sabatsky se da cuenta de que quien pareció ser un imitador durante tanto tiempo era nada más ni nada menos que Adolf Hitler. Resulta que un grupo de neonazis le pega bastante duro al Führer y lo dejan internado. También el periodista, mirando aquel video que grabó a los niños y que detrás de la escena apareció Hitler, se da cuenta que ésta apareció como por arte de magia, que no era ningún loco sino que era real. Que por un hecho que ni el mismísimo Stephen Hopkins podría haber explicado viajó en el tiempo de 1945 hasta el presente. Lo va a buscar y lo encuentra con un grupo de neonazis, pero ahora estos lo siguen, se ve que los convenció de que él era el mismísimo. En fin, Sabatsky lo encuentra, lo amenaza con un arma, lo lleva a la terraza de un edificio. Le dispara y éste se cae de la terraza, pero el periodista mira para abajo y no hay nadie. En fin, resulta que esto no era parte de la película que estaban rodando con la novela que escribió Hitler y no fue real. Nos comimos todos el amague. Y con respecto a Sabatsky, el que vimos en estas últimas escenas era un actor. El real se volvió loco y lo internaron en un manicomio. La película, si bien es una comedia del estilo Borat, con muchas escenas completamente random e improvisadas, yo creo que es una genialidad. Más allá de la fantástica actuación de Oliver Masucci, creo que nos deja algunas reflexiones más que importantes. El actor tenía todas las condiciones dadas para hacer una interpretación satírica del personaje, una interpretación histriónica y absurda. Sin embargo, decidió ir por otro camino y realmente ponerse en la piel de qué es lo que sucedería si el Führer se despierta en el año 2014 en el medio de Berlín sin entender absolutamente nada. Obviamente lo hace sin dejar de lado la parte humorística y absurda de todo esto. Pero me atrevo a decir que es una de las mejores interpretaciones que he visto de este personaje. Ha vuelto su una crítica social detrás de una cortina de humor. Nos muestra que el ser humano va a actuar de diferentes maneras seguro en el contexto y en algunos casos llama la atención. Los problemas que planteaba Hitler sobre la inmigración descontrolada, jubilados pobres, jóvenes también pobres y sin futuro, son problemas que recaen en muchos países. Entonces es en ese momento de vulnerabilidad, de democracia temblorosa y enojo cuando pueden aparecer falsos profetas a querer cambiar todo de golpe, a dar supuestas soluciones rápidas sin saber que quizás se le esté dando poder a un Hitler cualquiera. Mientras iba viendo la película cada vez más, me iba sorprendiendo con algunos de los testimonios que aparecían en ella de personas que claramente no estaban actuando y no estaban siendo parte del cast de la película, sino que eran personas entrevistadas en la calle. Personas grandes, personas con años vividos, con experiencias, diciendo cosas completamente polémicas como mostramos en el video. Bastante perturbador. En mi caso, siendo latinoamericano, me cuesta ponerme en los zapatos de esas personas porque yo estoy acostumbrado a que las personas de mi país se vayan a vivir a otros lados y no estoy acostumbrado a que venga gente de otros países a vivir a mis pagos, por así decirlo. Como sí sucede en Alemania, donde es común la inmigración masiva, donde hay cada vez en proporción menos alemanes y es un país cada vez más cosmopolita. Muchas de estas cuestiones que plantea la película son tan difíciles de digerir que no queda otra opción que hacer una comedia para tratar todos estos temas. O por lo menos así parece ser en los tiempos que corren. ¿La culpa del desastre que provocó Hitler en la Segunda Guerra Mundial la tiene únicamente él y su gobierno? ¿O también la tienen los ciudadanos que lo votaron? ¿El odio es un espiral que se repite a través de los años y en diferentes formas? ¿O lo que pasó con Hitler y otros tiranos nunca va a volver a pasar? ¿La gente tiene memoria del pasado o tras pasar algunas generaciones nos olvidamos de todo? Quizás esta frase de que la guerra fue en vano en el fondo nos quiere transmitir de que no aprendimos la lección y estamos yendo a cometer exactamente los mismos horrores del pasado. Yo quiero leer tu opinión en los comentarios sobre la película, sobre esta frase. Quiero que te suscribas si todavía no lo hiciste, que le des like a este video si te gustó nuestro trabajo y que si no nos querés hacer caso lo escuches a Tyler Darden que tiene algo para decir. ¿Qué quieres? ¿Un declaración de propósito? ¿Te puedo enviar? ¿Te puedo poner esto en tu lista de actividades? ¿Tú decidas tu propio nivel de involución? Hasta la próxima.